Música 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 Abuelo Jorio y Pene Santo 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 Música Música Amigos y camaradas, si me quieren escuchar, del dedrichado cara, la historia voy a contar. Estando la madre enferma, remedio salió a buscar, encontró la concurrencia, y allí se quedó a bailar. Bailando todas las noches, con la dama más mejor, y le dijo a su damita que no dé un precioso amor. Al compás del chamamé, se puso a zapatear, cuando un amigo suyo tristemente se oculta. Música 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 Música